Dos minutos, tengo una invitada especial, ella es la licenciada Lourdes Guillén, gerente comercial de Easy Hotel. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Rodrigo, muy buenos días. Sí, hemos venido el día de hoy a hablarles un poco de lo que es Easy Hotel. ¿Qué es Easy Hotel? A ver, contad. Somos un club, uno adquiere una membresía y al adquirir tu membresía tú tienes un montón de beneficios, como tarifas realmente bajas en todo lo que es hospedaje. Estamos en más de dos millones de hoteles en el mundo y acá en Bolivia estamos con más de 37 hoteles donde tú puedes ir de manera ilimitada durante todo un año con tu membresía. Cuando hablamos de tarifas más bajas, ¿de cuán más bajas estamos hablando? Acá en Bolivia tenemos desde un 30 hasta un 60% de descuento o tarifas reducidas en hoteles de 4 y 5 estrellas. Ahora me voy a aportar como el cliente preguntón, ¿qué tipo de hoteles, cuántas estrellas tienen estos hoteles en los cuales tengo los descuentos con Easy Hotel al ser parte de este club? En todo el mundo tenemos más de 2.3 millones de hoteles. Ahí tienes hoteles desde todas las categorías, desde una estrella hasta cinco estrellas. Incluso tienes condominios. A veces uno quiere ir a vacacionar con los amigos o con la familia. Entonces hay como condominios, departamentos donde tú puedes ir y tienes un 50% de descuento en estos condominios. Ahora, acá en Bolivia estamos en este momento con 37 hoteles que son de 4 y 5 estrellas a nivel nacional. Estamos en todo el territorio. Ah, qué buenísimo. A ver, y si yo soy curioso y quiero ver qué hoteles tiene Easy Hotel, ¿dónde los puedo ver? Sí, tenemos una plataforma. La plataforma es www.icehotel.com.bo. Uno entra a la plataforma y puede ver toda la información que está al alcance de toda la gente que quiera y esté interesada en adquirir su membresía. Qué interesante porque realmente terminas ahorrando bastante al ser parte de esta membresía. ¿Y cuánto me cuesta ser parte de Easy Hotel? La membresía está en 210 bolivianos al año. Al año. Se paga una sola vez y tienes 365 días para utilizarla de manera ilimitada, tanto que en Bolivia como en el resto del mundo. Y lo mejor de todo es que no te sirve solo a ti, sino que también se beneficia tu familia directa, tu cónyuge y tus hijos, ¿no? En este caso. Entonces es realmente un precio bajo para todos los beneficios que puedes llegar a tener. Para lo que te vas a ahorrar después y los beneficios que vas a tener. Exactamente, exactamente. Ahora es mucho más fácil poder organizar tu viaje. Antes era un poquito más complicado, uno tenía que ir sí o sí a una agencia de viaje, que le vea dónde hospedarse y todo aquello. Ahora es más fácil y con la tecnología uno puede buscar su hotel, reservar la fecha y listo, irse con las tarifas más bajas. O sea que yo otra vez de Easy Hotel puedo hacer la reserva y además pagar más barato. Exactamente, y es totalmente directa la reserva con el hotel. No hay terciarios, no hay nada, entonces tú directamente reservas con el hotel. A ver, Lourdes, ¿por qué tendría yo que buscar a Easy Hotel y no entrar a una página de internet que me da las ofertas de los hoteles? Exactamente. Los invito a que comparen con otros buscadores que ofrecen todo lo que es hotelería baja. Nosotros tenemos las tarifas más bajas. Comparen, pueden comparar y a nivel mundial estamos con las tarifas más bajas en todo lo que es hospedaje. Bueno, y yo tengo que confesar algo, yo ya he probado lo que es Easy Hotel, he utilizado hoteles en Santa Cruz, hoteles de 4 y 5 estrellas y realmente he quedado impresionado por lo que uno invierte en ser parte del club Easy Hotel y lo que uno termina ahorrando. O sea, la tarjeta de Easy Hotel me terminó costando lo que me ahorré en una noche. Exactamente, me ha sucedido eso y he podido quedarme incluso más tiempo, he podido ver distintos factores que son importantes como el early check-in, ingresar más temprano al hotel, el late check-out que es muy importante también y muchos beneficios que te da Easy Hotel. Ahora, para comprar esa tarjeta, para ser parte de la membresía, ¿dónde los buscamos? ¿Cómo la podemos activar? Pueden entrar a través de la página, porque puede ser la tarjeta física o virtual. Entonces, pueden entrar a la página www.icihotel.com.bo o pueden llamar al call center que es 783-5444. Entonces, de las dos maneras nos pueden contactar y nosotros igual podemos ya organizar la manera de llevarles la tarjeta hasta la puerta de su casa. ¡Ay, qué buenísimo, Lourdes! Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. ¿A quién no le encanta viajar y a quién no le encanta disfrutar realmente de una gran estadía en excelentes hoteles? Y más grato es cuando estás ahorrando varios bolivianos y varios dólares. Lourdes, reiteramos la página, por favor. www.icihotel.com.bo o si no, nos pueden llamar al 783-5444. Excelente, muchísimas gracias, Lourdes. A usted, Rodri, gracias. Bueno, y por la experiencia tengo que contarles que realmente te trae muchos beneficios ser parte de este club, de esta membresía que es Isi Hotel. Si a ustedes les gusta viajar, les gusta disfrutar y realmente también les gusta ahorrar, Isi Hotel es la solución. Continuamos.